¡Viva la Constitución Civil! ¡Viva! ¡Viva la Constitución Civil! ¡Viva! ¿Para cuándo el Hospital El Carmen, mientras sigan las protestas y paralizaciones de los más de 100 obreros de la obra de este hospital, seguirán dilatando esta entrega? De que esta empresa está acostumbrada ya prácticamente a quedar a los trabajadores impagados. Ya esto no es uno ni dos veces, ya viene pasando eso del año pasado, señorita. Es el motivo y ahorita nosotros tenemos también una conciliación con el Ministerio de Trabajo, en lo cual el empresario que iba a venir de la empresa principal a presentarse no se ha presentado, señorita. No ha estado presente, señorita. Y ahorita la gente se siente en coma porque tiene familia, tiene necesidades para pagar, tiene necesidades para poder costear sus alimentos, sus hijos, escolaridad. Los trabajadores de Constitución Civil denuncian que el consorcio no paga su trabajo desde hace cuatro semanas, generando preocupación en ellos. Sin embargo, esta empresa también estaría perjudicando a obreros de Pichanaki y del Canipaco. Y pido, por favor, desde acá, señor Vladimir Serrón, pon pues mano dura con estas empresas que no quieren dar solución al pago de los trabajadores. Usted como gobernador, ya pues, toma la carta como debe ser, señor gobernador. ¿Hasta cuándo? El problema se está suscitando en Pichanaki, en Canipaco, acá en el hospital del cambio, señor gobernador. ¿Qué es lo que estamos esperando, por favor? Son padres de familias que les debe de tres a cuatro semanas. Ellos sienten que los diálogos no están resultando, por eso una vez más paralizan sus labores y esto genera que la entrega de este hospital sea incierta. Así también refieren que los ingenieros están en la misma situación. La directiva se ha presentado con el doctor Vladimir Serrón para que lleguen a una conversación sobre este tema. La verdad, parece que no hay resultados y es por eso que nosotros estamos paralizando el día de hoy. Y vamos a seguir paralizando hasta que nos paguen, pues señorita. Así es. Ayer, en todo caso, ustedes también estaban ya tomando esa medida de paralización. También, también. Así es. Hemos recorrido también por eso porque ya la empresa, nosotros ya no le creemos a la empresa. La empresa supuestamente nos ha dicho que nos iba a pagar el día de mañana, pero, el día de ayer, pero, como vemos, se burla de nosotros, de los trabajadores.